Aunque llegue a mi vida la necesidad Y que parezca que todo se va a derrumbar Yo a mi pastor na' me faltara Por eso mi esperanza no se frustrará No he visto justo desamparado Por eso nada me ha de faltar Y aunque difícil sea mi tiempo Yo sé que solo no he de estar Mi Dios, mi Dios, él me proveerá Mi Dios, sí, él me proveerá Mi Dios, mi Dios, él me proveerá Arenis y Rodney Villoria Evangelio cultural Por más que lo viscó nunca parece mal Jan Raymond Y también llegó Chogani Ríos Eso es así Alabatle a todos porque solo él es bueno Y en misericordia siempre será el primero Bendecidle a todos al instante del planeta Porque ha sido inmenso como el cielo su grande Gloria Aleluya 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 Alabatle a todos por habernos redimido Alabatle a todos Gloria Aleluya 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 Y están aquí los Milonia Ay papá Y también llegó Revelación Maranata Hoy, 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 hoy Familia Cantar esta canción para alabar así Así Cantar esta canción para alabar así Cantándole al Señor como latino al fin Cantándole al Señor como latino Alaba ye ye Alaba ye ye Alaba ye ye Alaba ye 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 Oh si, alabaré Se echa pa'lante ye ye Oh si, alabaré Se echa pa'lante ye ye Se echa pa'lante ye ye Que echa pa'lante ye ye Que echa pa'lante ye ye Faraba ye ye Alice Es su쪽 Jan Reymond Arélis Ronni Maranata, pero qué lindo es el amor de Dios Amor de Dios, inmenso amor, amor de toda entrega Interrumpes mi tristeza y me llenas Y también está aquí el eterno enamorado ¡Vamos! ¡Habrán de las que arreglo! No vendas tu herencia por solo lentejas Si la razón es dinero, el oro del cielo vale mucho más No vendas tu herencia por solo lentejas La carne lo convenció, así sin nada quedó Cuando lo tuvo que lamentar Por lo que es menos dejo todo lo que es más No vendas tu herencia por solo lentejas No vendas tu herencia por solo lentejas Dilo ya tremo, así habrá ame el eterno enamorado Como dice el bajo Leclerc Y con ustedes alfareros Ay, ¿por qué no buscas primero? Todo lo que viene del cielo Y lo que anhelas por dentro Dejará de ser sueño, será una realidad Oh, 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 oh Con tu unilada en el cielo No pienses más en aquello Deja que él tome el concepto Verás que en tu vida no faltará nada Dale, porque no buscas primero Todo lo que viene del cielo Lo de papá Y lo que anhelas por dentro Dejará de ser sueño, será una realidad Busca primero Ay, ¿por qué no buscas primero? Todo lo que viene del cielo Las cosas de Dios Y lo que anhelas por dentro Dejará de ser sueño, será una realidad Oh, 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 oh Gracias a todos Busca primero Las cosas de arriba Para que subamos Allá en la cima Gracias a 95 Norte Por su legal